Yo soy de tierra caliente Este es mi más grande orgullo Tembló la tierra por el que iban No era cualquiera Casi por nadie un ventre le iba Fue el rojo el primero Y se le puso el pecho a las balas Fueron cayendo uno por uno Se escucha un grito que vive el mar de paz El chelito por la ventana El de los risos Nos llevamos entre las patas Dicen fue uno, otros de siete, de todos modos nunca la pierden No dicen todo, no les conviene Así es la vida del hombre, cuando te envuelve la vida recia Ganas o pierdes, lo más seguro, todo es incierto y más el futuro Eran palabras de don Arturo ¡Vale! ¡Vale vamos! Porque estamos con los corridos y estamos picados y estamos Teniendo gusto, corriente Le vamos a continuar con vos ¡Échale! Ya saben, consiguieron Se lo dedicamos ¡Hora grande! ¡Hasta luego, primazos! Allá para el animal de la sierra, los saludazos ¡Hasta luego, primazos! 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 Al estilo, mira que el hombre, sentado en una hieldera Cuando lo traes en la sangre, ¿cuál es la opción que te queda? Darle hasta que tome y sea lo que Dios quiera La verdad, Dios y frecuencias eran parte de mis días Ni atupe a las consecuencias, sabía dónde me metía Y siento vivir muy recién la vida La tierra cómica de un buen, a ver si no le hago daño La última Dios se descuenta, no respondieron mil brazos Y calla la tierra donde al fin descansó Todo lo que sobra, al fin ya estoy en la banca Ojalá firma mi historia y que agarre el rollo a la raza No hay nada como la familia y la casa ¡Ahora, primo! ¡Ahora, ahí estamos! ¡Ahora, ahí estamos! ¡Ahora, ahí estamos! Gracias.